...a la Santón Mami de la Atalaya. Vamos a estar con la familia Jiménez y voy a ir presentando uno por uno, ¿vale? A la Percu, Fran de la Jiménez, y el director de todo esto. Un aplauso para él, por favor. A la Montes... Antonio Florelluño, un aplauso para él. Julio Santiago, de la familia de Santiago. A la guitarra, Curro Montones, en su atalaya. A la guitarra, en su atalaya. Un aplauso para él. Bájame los bebes. Allí abarca, de la plaga de los muertos. Un aplauso muy fuerte, a Tato Grego Pardilla. ¡Viva el bebe! La madroa y hay un baile para todos ustedes. ¡Viva el bebé! ¡Vowa el bebé! ¡Viva la verdad! Sabé agua. ¡Viva la verdad! ¡Gracias! 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 Ven, 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 ven Gracias.